Si lo ha hecho, ella lo puede seguir haciendo, y no estamos así tan sencillos. Pues yo no escondí la realidad ante una muchacha, que yo llegué buscando el bolso, donde vi, donde... ¡Sallí a pasear televisión, baby, TV, aire acondicionado! ¡Eso! Donde me dieron la foto del... ¡Sallí a pasear, caro gris! Sí, ajá, está bien. Entonces, yo le dije, le comenté, y me dice, yo también tengo un sobre... La cosa gris encenderá y acondicionado, Dios mío. No, 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 no.